Después de crear una tabla personalizada y guardarla como plantilla en la galería de tablas rápidas, más tarde, si deseamos, podemos editar sus propiedades. Por ejemplo, cambiar el nombre de la tabla o la categoría donde deseamos que se muestre la tabla. Para realizarlo, primero debemos dirigirnos a la ficha insertar. En el grupo tablas, clic al botón o comando tablas. De la lista que se despliega, seleccionar tablas rápidas. Luego, clic derecho o clic con el botón secundario sobre la tabla que deseamos modificar, que es la tabla inventario que creamos en la lección anterior. Luego, seleccionar la opción editar propiedades. Se abre el cuadro de diálogo de modificar bloque de creación. En él podemos cambiar el nombre si deseamos o algún otro campo. Por ejemplo, cambiaremos la categoría. Ya no deseamos que se almacene en la categoría laboratorio guión bajo com, sino en otro. En la lista desplegable, clic y seleccionamos la categoría general. Luego nos va a aparecer un mensaje al hacer clic al botón aceptar si deseamos volver a definir la entrada de creación. Simplemente hacemos clic al botón sí y luego podremos visualizar ahora, si regresamos nuevamente a tablas, tablas rápidas, que ahora la tabla personalizada inventario aparece en la categoría general en la parte superior. También podemos eliminar la plantilla de la tabla de la lista y para realizarlo debemos seguir los siguientes pasos. Igual que en el caso anterior, debemos dirigirnos a la ficha insertar. En el grupo tablas, hacer clic al botón o comando tablas. De la lista, ingresamos a tablas rápidas y luego clic secundario o clic con el botón derecho sobre la tabla que deseamos eliminar, que es la tabla inventario. Luego seleccionamos la opción organizar y eliminar. Se abre el cuadro de diálogo de la organizador de bloques de creación. Desde este cuadro, al hacer clic en editar propiedades, accedemos al mismo cuadro de diálogo de modificar bloque de creación que vimos anteriormente. Y desde acá también podemos configurar cómo cambiarle el nombre, cambiarle la categoría u otras configuraciones. Pero nosotros, como decíamos, eliminar la tabla inventario de la galería de tablas rápidas de la lista bloques de creación, debemos seleccionar la tabla inventario. Una vez que lo hemos seleccionado, luego clic al botón eliminar. Nos aparece un mensaje de confirmación y luego clic al botón sí para aceptar. Y luego clic al botón cerrar. Ahora, si regresamos nuevamente a tabla, tablas rápidas, podremos ver que en la parte superior donde antes aparecía la categoría general, ya no aparece. Y tampoco tenemos la tabla personalizada inventario que creamos. De esta forma, nosotros también podremos editar las propiedades de las tablas. En las próximas lecciones seguiremos viendo más temas.